Hola, soy Daniel Cid, responsable de Capacitium y colaborador del Grupo Mundial de Funcionamiento y Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. Te invito a que seas parte de nuestro grupo en el ámbito de la discapacidad, el funcionamiento humano y la inclusión. Para ello, conoce a quienes ya han sido parte de este grupo y se están incorporando más personas. Te invito a esta revolución del conocimiento en el ámbito de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión social. Por favor, ingresa a conocer lo que están haciendo nuestros colaboradores y súmate a nuestro cambio. Gracias. 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 Gracias.